Aunque el costo de la vida es mayor cada vez y la pobreza laboral persiste en buena parte del territorio mexicano, la competencia por la mano de obra en la región sureste de Coahuila constituye un factor que ha impulsado el nivel salarial de los trabajadores de todos los niveles. De hecho, las alzas que el salario mínimo ha tenido por decreto en los últimos años tienen muy poco impacto en esta área en específico. Todavía hay mucha gente que las plantas están requiriendo. Aquí es importantísimo y es de sobremanera ver cómo una persona tiene trabajo hoy y mañana está corriendo a otras simplemente por, no sé, dos, tres pesos más. La oferta de trabajo es muchísima, la oferta de trabajo en el área es enorme. Digo, obviamente tengo una planta de agua preta sonora que obviamente se maneja con la franja fronteriza y por ende trae otro tipo de ingresos. Pero creo que en esta región, a pesar de lo que delimitó el gobierno como la mínima, honestamente no creo que ninguna de las empresas que estamos ubicadas en esta área esté pagando el mínimo. El Ejecutivo recalcó que en la dinámica del Nisharing, las empresas que se decidan por esta plaza tendrán que considerar este factor, incluso en algunos casos no se descarta una entrada mucho más agresiva para atraer al mejor talento. La verdad es que siempre estamos compitiendo por el talento y obviamente hacemos muchas cosas alrededor, como el salario emocional, pero la primera atracción es el salario, obviamente el económico, el monetario, cuánto es lo que le cae a nuestro colaborador al final. Es eso, eso es como nos vamos a conocer y eso es lo que va de boca en boca. El Ejecutivo consideró que por el nivel de percepciones, esta región se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional, factor que aunque va aparejado con un mayor costo de la vida, esta zona sigue siendo una de las mejores ciudades para vivir en beneficio del trabajador y su familia. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.